¿Cuántas actividades hay? ¿Cuántas actividades hay? Yo creo que 1800 y mañana seguramente vendrá más gente para todos los talleres. ¿Cuántas actividades hay? Muchísimas, muchísimas. Cada hora y media y hay 2, 3, 4 o 5 franjas. Por lo tanto, La fuerza, pero también la nuestra universidad ha pasado muy bien. La mano. Barcelona, 1980. Gracias, gente. Estamos cambiando el mundo. Fá 40 años que estamos transformándolo. Continuamos con esta transformación. Bienvenidos y que gaudiu muy, muy, muy. ¡Vamos! 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 Una revolucionaria francesa que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. ¡Y esto es un píctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!